Estamos evitando el pasanacu. ¿Y cuál es el pasanacu? Ah, hoy día soy magistrado del Tribunal Supremo, mañana me voy a la magistratura. Hoy día soy del Tribunal Agroambiental, me quiero ir al Tribunal Constitucional. Esos requisitos en el reglamento han sido totalmente obviados en la nueva ley que se aprobó en la Asamblea. ¿Y quiénes son los cómplices? La propia oposición, porque no hace nada. Los propios miembros de esa comisión mixta, porque no hicieron nada. Ah, y nos atacan, ¿no? Ahora dicen que el diputado, que los de la bancada que han presentado este recurso quieren ayudar o colaborar al gobierno porque están negociando cargos sin ninguna sola prueba. Hoy día se vence un plazo para que el señor Bazán, que es un colega nuestro de oposición, demuestre lo que está haciendo. Si no, hay una querella criminal totalmente preparada para que pruebe. Y cualquiera que se atreva a decir que he vendido, que una cosa, que la otra, que muestre una sola prueba. Pero como no la tienen, bueno, aténganse a las consecuencias porque los límites también ya llegaron a su fin. Y obviamente nosotros no vamos a permitir que se siga desprestigiando, se siga mediando la honorabilidad de las personas que estamos trabajando por el país y estamos dilucidando un tema que la oposición radical, que estúpidamente, se fija más en los propios opositores que en el oficialismo. Por lo tanto, nosotros estamos más que firmes y más que convencidos de que hay que llegar a un acuerdo a partir de la restitución de los dos tercios y confiamos que el Tribunal Constitucional va a fallar con antelación. Ah, ¿qué sucede? Y con esto termino. ¿Qué sucede si el tribunal no falla, no resuelve de manera inmediata? Lo que va a suceder es que se quede en evidencia de que el gobierno prácticamente tiene copado todo el Poder Judicial y obviamente la justicia se acabaría en este país. Estaría ahí en manos de toda la población el poder resolverlo por su propia cuenta. Gracias. 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 Gracias.